Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo hacer, obtener las naves del Free Fly. Esto es para que puedan ustedes probar el juego totalmente gratis por dos semanas, si no me equivoco. Vamos acá a la página de Robert Space Industries, que es esta, nos metemos por aquí. Aquí tienen que crearse su cuenta, ya crean su cuenta, ¿verdad? Ya tengo un video por ahí, seguramente lo voy a dejar arriba en la descripción, arriba en... por ahí. Y entramos acá, señores. Esta parte de aquí, el segundo, le dan acá al segundo. Y le damos a este botoncito que está acá, Free Fly, vuelo gratis. Pumba, le damos aquí para reclamar las naves. Y Fly For Free, y yo ya tengo el juego, obviamente. Sin embargo, vamos a mostrar cómo funciona esto. Fly For Free. Aquí le damos al Download Launcher, que ustedes seguramente ya lo deben tener. Y con esto vamos a ir reclamando las naves. Vamos a poder usar incluso ahora hasta esta nave. Para empezar tenemos que tener el juego cerrado, para que nos den todo. Incluso también el Launcher. Vamos a cerrarlo acá. Este Quit. Perfecto. Y vamos a tener para coger 16 vehículos. Tenemos para coger este. Vamos a poder probar también esta. La C1 Spirit. La Moto, por supuesto. La Banu Defender. La F7C Hornet MK2. La F8C Lighting. La versión civil, obvio. La Fury LX. Esta es la versión de lasers, si no me equivoco. Yo la tenía. Me la quitaron para variar. La Gladiator, que esta tira torpedos o misiles tamaño 5, creo. Tiene también para un torretero. Está muy bonita. Esta, que es un Interceptor M50. Es una nave muy ágil. Es un Interceptor muy pequeña. La Mercury, que es de transporte. Que es, digamos, la más similar. Inspirada en el Halcón Milenario. Linda, hermosa. Tiene un pequeño espacio de carga atrás. Tiene torreta. Tiene bastantes cañones. No tiene mucho poder de fuego. No tiene mucha capacidad de carga. Pero es muy rápida en línea recta. También tenemos la Reclaimer. Con esto pueden hacer chatarrería. Así que con esto pueden ganar dinerito. Esta es una nave enorme, enorme, enorme. También vamos a tener el STB, que es el vehículo terrestre. La Siglen, que esta nave es extraterrestre. La Terra Pink, que esta nave es durísima, durísima, durísima. No sé por qué suena eso. Este es el Ursa médico, que está genial. Es un Ursa cualquiera. Es un vehículo terrestre. Pero además puedes salvar en la cama médica que está atrás. Y también puedes curarte hasta heridas de nivel 3. Nivel 2 y nivel 1 tienes que ir al hospital. Tienes la Vulture, que también es una nave chatarrera. Con eso también está buena para ganar dinerillo. Por ahí también hay un videito que tengo como usarla. La 600i, que es una nave de exploración. Ahí mismo lo está diciendo. Una nave de exploración. Está súper, súper duper. Me encanta esa nave. Tiene buen poder de fuego. Aguanta muchísimo. Y está bastante grandecita. Y su mamá, que es la 890 Jamba. Esa nave es la más grande que hay en este momento en el juego. Miren las personitas, como están pequeñitas. Para que sean la magnitud, van a poder usarla en ese momento del Free Fly. Lo que tal vez en un próximo video haga es tratar de subir tres tanques acá y llevárnoslas para el combate. Por eso ya sería todo. Entonces, una vez han hecho esto, ustedes ya pueden entrar al juego. Descargan el launcher, comienzan a jugarlo simplemente. Ya voy a limpiar mi escritorio, no se preocupen. Le damos launcher. Ok. Pumba. Lo lanzamos. ¿Qué munición? Ah, es munición de la METRA grande. Aquí tengo, le tiro. O el sniper. Tengo un sniper también. Bueno, ya estamos acá en el juego. Levantamos de la cama. Papá, papá. Nos vamos corriendo. En mi caso, yo estoy acá en la estación espacial. Ustedes van a aparecer seguramente, si es que la primera es que lo están jugando, abajo en la ciudad. Ok. Voy a subir también próximamente, posiblemente mañana o pasado mañana, un tutorial de los controles básicos actualizados y cómo configurar tanto la gráfica como controles, bindiarlos y etc. Venimos a estos paneles, en mi caso yo estoy en la estación, repito. Simplemente en estas pantallas, fíjense bien, vamos a tener todas las naves. Y efectivamente tengo la, esta, la extraterrestre, la Siulene. Tengo la, bueno, tengo dos reclaimers porque yo ya tenía una. Una la tengo abajo, almacenada en Horizon. Esta es la que me han dado por el Free Fly. Me han dado la F8 Lighting, por ejemplo. Vamos a pedirla. Pumba, pumba, pumba. Solicitamos. Atrás, eso es. La tenemos ya. Tenemos la F8, tenemos la Gladiator, esa ya la tenía yo, la Terra, Pimba, Nudefender. Pues todo lo que les había mostrado hace un rato, ¿cierto? Así que para probar y hacer cositas en ese momento con tantas naves que tenemos. Ay, até por el amor de Dios. Vamos a poder jugar hermosísimo. Miren todas las naves que tenemos ahora. Perfecto. Miren esto, la 890 Jump. La nave más grande. Una locura. Así que eso sería todo por ahora. Así lo van a poder jugar ahora de manera gratis. Sencillo. Bajan el launcher. Creen su cuenta. No se olviden primero de crear su cuenta. Le dan al Free Fly donde lo vieron. Le dan a descargar el launcher. Y listo. Tienen el juego gratis por dos semanas. No se olviden. Nos vemos. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video